¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y el día de hoy conoceremos el Totem Marea de Mana, una criatura exclusiva para los chamanes que, a pesar de no tener ataque, su habilidad la convierte en el mejor elemento para robo de cartas que puedes tener en tu baraja. Funciona más de una vez, no tiene coste de activación y no tiene coste de vida. Solo hay que tratar de protegerla lo más que se pueda. Es tan buena que tus oponentes buscarán deshacerse de ella lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.